Se sabe poco, se ha tenido noticias de que existen algunas series de incumplimientos por la información pública que ha aparecido en algunos medios y especialmente se refiere a 300 actas de infracción en los últimos tiempos y nosotros desde el Consejo, para que esté disponible para los concejales, especialmente para la Comisión de Medio Ambiente, la de residuos sólidos, lo que queremos saber es en qué consisten esas actas y para después indagar sobre el proceso posterior que han tenido las mismas, sabemos por lo que hemos escuchado que están relacionadas incumplimientos en el tapado del relleno, lo que genera eventualmente proliferación de vectores y moscas que pueden afectar a los vecinos del lugar y nosotros estamos bastante preocupados por esto, sobre todo teniendo presente que próximamente vence el contrato con esta empresa a fines de noviembre de acuerdo a la prórroga autorizada por el Consejo por dos años sucesivamente, un año en un primer momento y con posterioridad por otro segundo año y bueno, nos preocupa la situación y lo que se va a hacer con el relleno sanitario también, dicho sea de paso. ¿Y se sabe de esas 300 si fueron durante el último tiempo o desde que se inició justamente la tarea de EVA en el lugar? No, no sabemos bien, no tenemos precisión respecto de cuándo datan con lo cual nosotros estamos pidiendo del último semestre porque entendemos que sería lo actual para fiscalizar de alguna manera, controlar y ver las medidas que pueden llegar a tener que tomarse en el próximo proceso solicitatorio. Cuando termine de cumplir su tarea EVA, ¿las tiene que pagar igual? Sí, por supuesto, las actas de infracciones generan un proceso administrativo de lo cual se le da vista a la interesada para que formule su descargo y eventualmente de corresponder tendrán una sanción que cumplir. ¿Quién se encarga de fiscalizar todo eso? Bueno, el municipio a través del personal competente que tiene en el lugar y posteriormente el tribunal de faltas. ¿Tiene pensado llamar a alguien de esos espacios para que hable del tema? Por de pronto queremos hacernos de las actas para ver posteriormente el trabajo a seguir, pero sí vamos a hacer un seguimiento de los procesos que se hayan generado y ver en qué consiste en cada caso particular porque puede haber hechos que han generado las actas de mayor o menor gravedad. Vamos a tratar de focalizar en las que sean de interés, de mayor importancia que son las que tienen que ver con la posibilidad de que haya vectores, moscas y gaviotas, por ejemplo, que también es otro problema que tiene el relleno sanitario, en fin, todo aquello que puede afectar en mayor medida al medio ambiente.